La promesa se encuentra en constante renovación, una de las claves para mantener la atención del espectador y el éxito en las tardes. Desde el capítulo de ayer veremos a la actriz Lizzy Linder que dará vida a la baronesa Elisa de la Vega, un personaje que dará mucho que hablar. Pues bien, en las próximas semanas seguiremos viendo a nuevas caras, entre ellas al veterano actor Ramón Ibarra. Todavía se desconocen las características del personaje al que interpretará, pero ya se especula entre los fans que podría dar vida al padre de Martina o algún otro miembro del marquesado de Luján. Ramón Ibarra es conocido para el gran público por ser uno de los protagonistas del secreto de Puente Viejo, en donde interpretó al Raimundo Uloa durante más de 2.300 capítulos. Desde los 22 años está dedicado por completo al mundo de la interpretación, contando con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. En ficción ha formado parte el elenco de las series de mayor éxito en España. Veneno, Punta Escarlata, El secreto de Puente Viejo, Amar en tiempos revueltos, Cuéntame, Cámara Café, La que se avecina, Hospital Central, El comisario y ahora llegará la promesa. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.